¿Quién está recibiendo? ¡Fielo! ¡Vuelta! ¡Ay, qué pobres amigos! ¡Se va, señora! ¡La pólvora! ¡Aplexando en la espiga! ¡Muevan los monos! ¡Muevanle la espiga! ¡Sánca de la segunda jugada! ¡No le tenga miedo! ¡Un, dos, cinco, cuatro, tres! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ya está, pobres amigos! ¡Se va la pólvora! ¡La pólvora se va! ¡Se va a sellar! ¡Quíntenselo! 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 ¡Ay, mi Dios! ¡Sacarro! ¡Estaros, aplausos! ¡Señor ganadero! ¡Señor ganadero! ¡Señor ganadero! ¡Su toro se quebró la pata! ¡Señor ganadero! ¡Su toro se quebró! ¡Derechito al tazajo! ¡Ni modos! ¡No!